Supuesta persecución política respecto al debido proceso judicial, estancamiento económico, baja ejecución presupuestaria y la inseguridad en el país fueron aspectos cuestionados por el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, a través de una entrevista vía telefónica en un programa radial en nuestra cadena KW Continente. Escuchemos sus palabras. El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, brindó una entrevista telefónica a través de un programa radial en KW Continente, enfocándose principalmente en la persecución política que, según él, lleva el presidente Juan Carlos Varela. Estamos aquí, en la ciudad de Miami, bajo una insaciable persecución de parte del señor presidente Juan Carlos Varela, que verdaderamente no ha hecho nada, tiene el país empantanado y cree que lo único que debe hacer es mantener a todos sus opositores a raya, o sea, a todos los que de una forma u otra critiquen su forma autoritaria y dictatorial, les empiezan procesos, los meten presos, los auditan, les hacen toda clase, como dicen, un buen panameño, de travesuras. También hizo referencia a los procesos judiciales y las investigaciones que se adelantan, como el de la comida deshidratada, indicando que no se respeta el debido proceso. Verdaderamente, en Panamá no hay ley, no se respeta el debido proceso. Como diputado del Parlacén, hay una ley que le llaman la ley blindaje, que dice que todos los casos a los diputados tienen un término perentorio de 60 y hasta 90 días. En mis casos llevan ya más de 270 días y como no encuentran nada, y como no hay nada, y como no he hecho nada indebido ni pecaminoso, porque inclusive este caso del que usted menciona, de las comidas deshidratadas, ahí presionaron al señor Giacomo Tamburelli, junto con la fiscal Chevalier, que acá vino, a Miami, a pedirme plata, a pedirme, a decir que ella quería ser mi abogada, en lo cual estamos presentando una denuncia entre la Corte Suprema de Justicia, hasta los tribunales en Panamá, no hay ninguna prueba, ni sumaria, ni prueba contundente, ni ninguna prueba real, únicamente un testimonio forzado. Mostró además su preocupación por el rumbo que está tomando el país bajo el mandato del presidente Juan Carlos Varela, y aseguró que los problemas sociales son cada vez más notorios. Absolutamente, eso es absolutamente cierto. El señor Varela, él siempre fue un segundón. Él nunca ha sabido llevar los destinos de una empresa, y mucho menos lo de un país. El país de Panamá está en un completo desorden, en un caos, no hay agua, el sistema de transporte no funciona, la seguridad está por los pisos, hay una gran inseguridad en momentos de robos, atracos, asaltos, el desempleo se está acentuando, la inversión está bajando, y verdaderamente el señor Varela, lo único que él desea es mantener la presión ante Cambio Democrático, la presión ante mi persona, y ante una gran cantidad de miembros de Cambio Democrático que están siendo perseguidos, están injustamente presos. Incluso el tema de seguridad ha sido el más cuestionado durante la actual gestión gubernamental. Yo creo que lo importante en Panamá, además de motivar a la policía, darle todo el equipamiento, es que haya una verdadera certeza de la ley. El presidente Varela no trabaja, se levanta muy tarde, no toma decisiones, los ministros de Estado no actúan y ejecutan el presupuesto, han desanimado y desalentado la inversión a lo largo y ancho del país. Yo me siento muy, pero muy, muy triste de que todo lo que se hizo en cinco años de un gran crecimiento y progreso, el señor Varela, con esas peleitas tontas del viceministro y el ministro de Seguridad, que a los dos la deben votar, o a uno o al otro, pero no pueden estar los dos peleando en vez de estar trabajando. Y yo creo sencillamente que el señor Varela lo que está haciendo es retortallendo Panamá a los niveles de inseguridad que teníamos en el pasado. El expresidente Martinelli dijo que le preocupa la falta de inversiones en nuestro país, sobre todo porque hay signos evidentes de que la economía ha ido decreciendo. Y espera que el presidente Varela, en los 46 meses que le falta por terminar su gobierno, corrija estas situaciones. Einar Valdés López, Next Noticias. Next Noticias.